¿Qué tal familia? El otro día me preguntaban en un comentario pues acerca de los platos típicos canarios en Navidad, o sea, ¿qué comemos nosotros el 24 a la noche? Y es verdad que bueno, cada casa es un mundo, cada isla también es un mundo y bueno, pues en España en general, pues lo que se suele comer son mariscos y carne, ¿no? Y pescado también en algunos, ¿no? Son platos, algunos incluso comienzan con un plato de cuchara, bien una sopa, un consomé, un potajito. Entonces pues bueno, como no hay una comida típica, 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 sino un postre que es lo único que a mí se me viene a la cabeza, ¿no? Como son las truchas, pues mira, justo aquí en la imagen tenemos unas truchas que luego hablaremos de ellas. He entrado en una página, he puesto en el buscador, oye, recetas canarias, y te diré yo luego lo que se lleva comiendo en mi casa, es verdad que no se come todos los años lo mismo, pero sí que hay algunos platos que se repiten. Bien, entonces bueno, pues aquí tenemos recetas de Navidad de Canarias, además está pues del año 2020, y bueno, como vemos aquí, vamos a ver comidas canarias, típicas de Canarias, bueno, pues el tema de los quesos, bueno, y aquí tenemos algo, pues depende de la casa, como te digo. Pero sí es verdad que el tema de la morcilla, o sea, esto se puso de moda, los palitos de morcilla dulce, pero bueno, la morcilla en sí, es verdad que no la comimos el 24 nosotros, nosotros la comimos ahora el 25 al día siguiente, pero esto de la morcilla a mí me encanta, o sea, la morcilla, yo no sé de qué lugar es la morcilla, si es aquí igual pone morcilla dulce canaria, pero bueno, es una comida que a mí esto me encanta. No es nada, sino sangre cuajada, ¿no? Con almendras y pasas, y bueno, pues aquí lo hice. Además la propia morcilla, esta receta lleva almendras, pasas, hierbas aromáticas y especias, ¿vale? Pues está espectacular, a mí me encanta como hice esto aquí. Luego tenemos pata de cochino asada también, ¿vale? Que es pues como, es de cerdo, y bueno, pues es asada y se va así en plan loncheando, ¿no? Como si fuera un pavo, se va trinchando. También nos ponen por aquí la carne de cabra, ¿vale? Pone aquí, o cabrito, el problema de la carne de cabra, pues es que hay que saber hacerla bien para que no te quede dura, y a mí no me llama la atención especialmente porque tiene un sabor muy fuerte, ¿vale? Entonces a mí la carne de cabra no, en mi casa no se come, ya te digo yo que en mi casa carne de cabra no, pero lo que sí se come, a ver, lo pasamos por aquí, es el conejo. Conejo ensalmorejo sí se come, ¿vale? Lo tenemos, ¿vale? ¿Dónde estaba la lapa? Conejo ensalmorejo. Esto sí se come en mi casa, no solo en Navidad, o sea, hay cualquier día, porque además es un plato típico aquí, aquí la carne de conejo se consume mucho, sí que se come bastante. No la comemos, este año no la comimos, ¿vale? Este año no la comimos, creo que en años anteriores sí, ¿vale? Y bueno, pues dice aquí que es una de las recetas de Canarias por excelencia, suele servirse como segundo plato y es una garantía de éxito por su sencillez y sabor. Apuesta infalible, ¿vale? Eso porque unas papas no arrugadas, en mi casa no se comen arrugadas, se comen guisadas, pues simplemente es lo mismo, son como papas cocidas, ¿vale? Para que la gente se entienda, hervidas, ¿vale? Sin cáscara ya. Lapas no, lapas la verdad que aquí como lo ponen, pues lapas en Navidad en mi casa no. Sí, es verdad que pescado, sí, algo de pescado también. Los mariscos, tema de mariscos aquí en España se lleva muchísimo, ¿vale? El tema de cóctel de gambas o langostinos simplemente cocidos, ¿vale? Como guisados, ¿por qué? Pues porque es más fácil también pelarlos, ¿no? Cuando se hace en la plancha cuesta un poco más quitar esa piel. Y bueno, pues este año en mi casa tocó de comer, te digo que se suele repetir bastante, tocó solomillo, siempre se suele ser un plato de carne ahí de segundo potente, ¿no? Como estabas viendo ahí la carne de cabra o la carne de conejo, que es un poquito más ligera, ¿no? Pero bueno, esa carne, una carne solomillo con una salsa ahí bastante espesita. Tocó arroz también, ¿vale? Tocó un arroz, un arroz sueltito, no en plan arroz de paella y nada, sino un arroz blanco sueltito, normal, con su... ¿Qué es lo que tenía este? Creo que tenía... Creo que tenía hierbabuena, ¿vale? Ahora te voy a engañar con lo que tenía, pero un arrocito, ¿no? Para acompañar ahí en vez de las papas, pues bueno, se puso el arrocito. Con eso, luego de primero tuvimos un cóctel de gambas, típico cóctel de gambas. Lo que pasa que, bueno, mi madre hace una versión ahí, no es de mi madre la receta, la habrá cogido de otro lado, pero bueno, con más aguacate, entonces pues es un poquito más ligero. A veces le añadía también manzana debajo, este año no, este año no tenía manzana, pero bueno, como ves ahí hemos incluido de entrante el... Los langostinos, ¿no? Hemos incluido el marisco, que en España pues se estila mucho. Hemos puesto luego de segundo esa carne con ese arroz, y no se come mucho, la verdad, o sea, no solemos comer de cuchara. Y luego de postre hemos tenido, sí, hemos tenido también el plato típico, o de plato típico, bueno, un plato típico canario, que es el quesillo, ¿vale? Es como una especie de flan. Y luego también hemos tenido para finalizar los típicos turrones, un trozo de tarta también, un típico brazo de estos de tronco de Navidad también. Y los turrones peladías y tal, pero lo que no puede faltar nunca en Canarias, en Navidad, es este plato de aquí, ¿vale? Estas truchas, lo que te decía yo antes. Esto en Navidad siempre está, esto, hombre, a ver, salvo que no te guste, ¿no? Pero esto es típico de Navidad, esto no se ve en cualquier otra época. En Canarias las truchas no se ven nunca, salvo en Navidad. En Navidad, cuando comienza diciembre, ya empiezan a verse las truchas. Además, unas truchas, esto no se suele, no es un proceso industrial, ¿vale? Sino que siempre hay alguien, que tiene algún vecino, que conoce a alguien, que es una dulcería, que no sé qué. ¿Qué hace estas truchas, vale? Estas las hace la gente en la casa. Si es verdad que las obleas sí que se pueden comprar, no sé yo si habrá alguien que las haga, seguramente sí. Pero bueno, aquí lo importante es el relleno. Tenemos dos tipos de relleno. Como vemos aquí, no son pescados para el postre. Las truchas, ah, vale en relación al nombre. Las truchas canarias con batata son masas de hojaldre, rellenas de batata, limón, almendra, yema de huevo, azúcar, canela y anís. Una explosión de sabor típica de las fechas navideñas en el archipiélago que provoca un auténtico entusiasmo de toda la familia. Y pues como te digo, eso tiene las truchas de batata, pero también las tiene rellenas de cabello de ángel. Aquí lo llamamos cabello de ángel. Tú me dices, Ale, ¿qué es el cabello de ángel? ¿Cómo te lo explico? Es que no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea de lo que es el cabello de ángel. Así que vamos a ver qué es el cabello de ángel. Vale, el cabello de ángel, aquí, venga. El cabello de ángel... ¿Cómo se llama la fruta con lo que se hace el cabello de ángel? Vale, pues mira. La sidra es una calabaza de piel muy dura, verde pintada y de carne amarilla muy pálido, casi blanquecina, sabor muy suave, que se utiliza sobre todo para elaborar cabello de ángel, lo que es lo mismo, dulce de sidra. Vale, pues mira. Estoy aprendiendo algo aquí, gracias a esto, el cabello de ángel, como vemos aquí. Pues eso es el cabello de ángel. Vale, esta cosita de aquí, que es como... Es que no sé cómo decirte lo que es, ¿sabes? A mí no me gustaba nada. Antes el cabello de ángel yo lo probaba y la textura no me gustaba nada. Y con los años, pues ya me gusta. O sea, ya me como la trucha de cabello de ángel. Solo hay dos tipos de relleno para las truchas, ¿vale? Cabello de ángel y batata. Batata que es como el boniato. Batata es boniato o la papa dulce. No sé cómo la llaman en otros sitios, pero ya por boniato yo creo que sí que la puedes conocer. Y bueno, pues son esos, ¿vale? O sea, cabello de ángel dulce elaborado con las fibras caramelizadas de la pulpa de la fruta. Vale, pues estas fibras, a mí ese aspecto fibroso no me gustaba nada. Es como el mango, el mango o la manga. Una de esas dos frutas que también es súper fibrosa. No me gustaba nada esa textura. Y bueno, pues casi siempre se utilizan frutas de la familia de las curcubitáceas, ¿vale? Para elaborar este tipo de dulce. Pues eso, cabello de ángel y tal. Ese, la trucha, como te digo, es el único plato que siempre está presente en las navidades. Y solamente en navidades. De resto, oye, pues solomillo comes todo el año, langostinos comes todo el año, carne de conejo comes todo el año, carne de cabrito comes todo el año. Pero las truchas, solamente en navidad. Y bueno, familia, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya resultado de interés. Y ya sabes, si tú consumes cualquier otra cosa en el país del que me veas, que sé que hay muchos países que ven el canal, cosa que agradezco. Oye, pues me pones tus platos, porque así yo también los conozco. O sea, no he estado en navidad fuera para decir, ah, pues mira, en Colombia en navidad se come no sé qué. No tengo ni idea. Lo podría buscar por internet, obviamente, pero si me lo dice alguien que ya reside en la zona, oye, pues mucho mejor. O sea, tiene como más fiabilidad, ¿no? Y bueno, familia, pues lo dicho. Espero que te haya resultado interesante y nos vemos en el próximo video. Un saludo.